Música Hey, muy buenas comandos, hace mucho que no platicamos Como están, hace rato que no les traía algo sobre anécdotas policiales Y es porque, bueno, realmente no me acordaba de nada en particular Hasta que el otro día estaba hurgando un poco en las fotos de mi computadora Y encontré algo muy interesante Esta fotografía, y esta también ¿Pero qué pasó? Pues como dice el título del video Bueno, en realidad no, porque no se me ocurre aún el título del video Pero me sumieron la mollera Más que nada el tema lo voy a relacionar con que fue el primer momento como policía Cuando fui agredido por una persona que ni siquiera íbamos a detener Pero bueno, por una persona, por un detenido Y la cosa va así Hace mucho tiempo, les estoy hablando aproximadamente de 6 años Casi 7, casi cumplo 7 años como policía Nos hicieron un llamado por una persona agresiva con un arma blanca Yo iba de copiloto con una compañera En la llamada nos especifican que la persona está agrediendo físicamente A 4 policías de vialidad Aquí en México la policía se divide, bueno, en varias ramas Pero por ejemplo, yo me dedico a la prevención del delito A las detenciones de delitos, de faltas administrativas Y la policía vial, vialidad, tránsito, como se le suele decir Se encarga únicamente de las personas que van manejando en estado de debriedad De los autos que se pasan semáforos, que se pasan altos Dejar multas y llevar vehículos al córralón Si las condiciones pues no son las mejores para el conductor También se encarga de checar que la papelería de los vehículos esté en orden Y son quienes llegan y hacen el croquis y todo eso para cuando ocurre un choque Total, que en la llamada decían que traían a 4 de ellos barridos Y la verdad no me burlo de eso Son policías estatales, son de la rama estatal, yo soy municipal Pero que no se les da la capacitación física adecuada Para la defensa personal o la detención de personas No es culpa de ellos, sino de la mala capacitación de sus academias Al menos en esos tiempos, se supone que ya mejoraron Total, llegamos mi compañera y yo Y vemos que un hombre mayor de aproximadamente 60, 65 años Está con una crowbar, con una barra, con una pata de chivo Una barra, aquí tengo una foto Una barra como de 1 metro 20 más o menos Ondeándola así para que no se acercaran a él Y dijimos, pues este güey que hizo ¿Por qué está en este plan? Y también ¿Por qué están compañeros de la policía vial aquí? En ese momento me entrevisté con uno de ellos Quien dijo que tenía un vehículo atravesado a media calle Y que no lo quería mover Por lo cual venía la grúa para llevárselo Y que él lo recogiera al corralón Yo volteo a la derecha y sí Una camioneta estacionada de par en par Tapando toda la calle El señor decía que se le había quedado tirada Que no la podía mover Y bueno, pues que no podía hacer nada Hacemos a los compañeros de, voy a decir vialidad Para no decir policía vial cada vez que hablo de ellos Hacemos a los compañeros de vialidad hacia atrás Y me pongo a platicar con él Le estoy hablando que para este entonces Yo apenas tenía, de hecho Todavía ni tenía el año de policía Yo aún confiaba en toda la gente Entonces le digo al señor Que quizás si la pone neutral Podríamos empujarla entre todos Y acomodarla para que no estorbe Que el problema se solucionaría de esa manera Simplemente que el vehículo no estorbe Y no se lo tendría que llevar al corralón Sin embargo, y aunque le expuse Esta súper sencilla solución La persona no quiso Dijo, no, no la van a mover Yo la voy a dejar ahí Y después veré qué hago Ok, ¿por qué? O sea, le estoy diciendo que No se van a llevar su auto a corralón No se lo vaya a llamar detenido a usted O sea, no va a pasar nada Lo vamos a ayudar Le vamos a mover su camioneta a nosotros Porque usted ya está un poquito grande Y ya, no pasa nada Pero el señor se ya reacio Que no, que no, que no Y que no Para esto un compañero de vialidad Se acerca como que para tratar de darme esquina Tratar de apoyarme durante el diálogo Diciendo que sí señor, vamos a ayudarle Y el señor alza de nuevo La barra de metal Y la abanica Y casi le pega Si se hizo para atrás Viendo que esto no va a funcionar Y que es una persona mayor Digo, ¿saben qué? Pues vamos a tener que detenerla Por la agresión que está causando Y que ustedes se lleven el vehículo Traté de hacer lo mejor que pude Pero no quiero que esto pase a mayores Voy a tratar que se entregue Que suelte esa cosa Y vamos a hacerlo Vamos a llevarnos la fiesta en paz Comienzo a platicar con el señor Diciéndole que está haciendo una tontería Que esto nomás le va a causar problemas Que suelte eso Vamos a la comandancia Todos y lo resolvemos Que vamos a tratar que su vehículo No pague tantas multas O que se quede aquí Que vamos a arreglar algo Trato de meter convencimiento Únicamente eso Para que suelte una barra de hierro Con la que perfectamente Te puede romper el cráneo El señor estaba completamente a la defensiva Traté y traté y traté Seguí hablando con él Como por 20 minutos Hasta que finalmente Pasó de tener la barra sostenida así A bajarla al suelo Y apoyarla en el piso A lo mejor porque se cansó A lo mejor no Una vez que veo esta situación Que la persona ya está Bajando sus defensas Sigo insistiendo No iba a abalanzarme De una Todavía el señor podría estar un poco alterado Le sigo diciendo Que me la dé Que me la dé la mano La voy a arrojar para atrás Y vamos a platicar todo Tranquilos y civilizados Después de otros 3, 4 minutos hablando Me acerco al señor Y le digo Tranquilo Voy a tomar la barra ¿Ok? Y el señor me dice De hecho el señor no me respondió nada Solo se me quedó viendo Voy a tomar la barra Y luego vamos a ver Que hacemos con su camioneta La podemos acomodar aquí Para que no se la lleven Cuando apenas alzo la mano Les digo Para este momento Yo no tenía experiencia De ser agredido por nadie Como policía Entonces el señor Antes de que yo logre tocarla Se quita Y me da con ella en la cabeza Justo como vieron en las En las imágenes Pasa el primer golpe Y pues era una barra de metal De hecho Me dijeron en el hospital Que se les hacía raro Que no tuviera fractura O algo así O una herida más grande Pero cuando pasa el primer golpe Me apaga las luces Como por medio segundo Y cuando quiero levantar la cabeza Viene otro Paz Me levanto otra vez Y en ese momento Algo dentro de sierra Se rompió De hecho me han dicho Mis compañeros Que desde ese día Me volvió un policía Mucho más asertivo Al policía Que le hablan Cuando hay una riña Un problema El que requiere Que requiere contacto físico Después de ese segundo golpe Me enojo Realmente me enojo Y ya estuvo bueno Agarro la barra La aviento Con todo y señor Cae sobre un montón De arena Como que estaban construyendo En la casa de enseguida Y me voy sobre Es de él Para tratar de arrestarlo El señor Si era Ha sido al bañil Toda su vida Era bastante fuerte Trato de torcer su brazo Y que suelte la barra Pero no puedo Porque Bueno La arena no nos dejaba bien Y en eso volteo En eso volteo Bueno Ya me estaba auxiliando Mi compañera Pero estaban Los cuatro Policías viales Los cuatro vialidades Atrás de nosotros Nomás viéndonos Y digo Oigan También son policías Entonces se acerca uno O sea Se acercó Es que no quiero insultar Se acercó El más chiquito El más delgado Y creo que el mayor de todos Es el que se acerca Que toma la iniciativa De ayudarnos En esta labor Para no quedar Como el que se quedó parado Viendo Y en lo que Él se acerca Literalmente Imaginen que yo soy él Él se acerca Así de frente A ayudarnos Y en lo que yo volteo A ver Pues que se está acercando Solo veo que el señor Hace esto Con su pierna ¡Pum! Aquí en la barbilla Y el compañero Cae desmayado Después de eso Ya lo arrestamos al señor Todo tranquilo Y ya lo sentamos En el suelo Y el señor Va a ir detenido Por la agresión a uno oficial Por resistencia al arresto Por esto Por aquello Etcétera ¿No? Y ya nos dimos cuenta Bueno me dice mi compañera Oye El compañero no se levanta Y es que nuestro compañero De realidad Quedó noqueado Ya que subimos A detenido a la patrulla Mi compañera Se queda custodiándolo Me regreso Con el compañero Quien estaba noqueado Lo estrujo Para ver Que tiene Que de hecho Bueno debí checar pulso Sé lo que es un noqueo Estuve en Artes Marciales Mixtas Sé como es una persona noqueada Un golpe en la barbilla Te puede noquear muy fácil Porque es una dirección Es una dirección Que junto con la energía del golpe Es muy fácil Que cause que tu cerebro Golpe las paredes de tu cráneo Lo que causa el noqueo Pero pues Era un noqueo Lo estrujé Y ya se alivianó el compañero Sin saber que había pasado Después de esto Ya solo esperamos la grúa Para que se llevara el vehículo Con los compañeros Y si O sea Resulta que Nomás No quería La checamos La checamos antes No tenía nada No tenía drogas No tenía armas No tenía nada Que lo Incriminara De algo De algo De nada O sea Pensamos nosotros No quiere que ya después Pensamos nosotros No quería que nos lleváramos La camioneta Porque de seguro Ahí trae algo Pero No tenía nada Nada De nada Lo peor de todo Cuando me puse a platicar Con este señor Que porque Y le dije Literalmente así Oiga Y porque me golpeó Con una barra en la cabeza Eso me pudo Me pudo haber matado Si lo sabe La contestación De esta persona Fue Tan indiferente De que no le importaba De que yo me muriera Realmente O sea Con tal de que no se llevaran Su troca Al corralón Y tener que pagar Una multa de 5 mil pesos Más o menos Es un número que dije al azar La persona Prefirió arriesgarse A matar a un policía Para que Igualmente se lo iban a llevar Digo Había otros 5 compañeros ahí Pero No le importó De hecho Recuerdo Que la persona Cuando le dije Mire va a ir detenido Por esto Por lesiones Porque era una herida Que tardaba más de 15 días En sanar Me mandaron a hacer radiografías Todo estaba bien Únicamente Fueron los impactos Me dijo Que tiene una cabeza muy dura No pasó nada No pasó mayores La persona Se fue detenida Y en lo que iba En el camino Desarrollé Justo en ese punto Una maña Bueno Una rutina De preguntarle A las personas detenidas Por qué habían hecho algo Sobre todo Si ese algo Dañaba A una persona Ese señor Completamente Le valió madre Diciendo que Es que si van a llevar Mi troca Pues no Pues mejor te mato Así O sea No me podía creer Ese nivel De apatía Que algunas personas poseen Ok señor Bueno Por mientras va al bote Su vehículo va al corralón Va a tener que pagar multa Y va a durar No sé cuánto tiempo En prisión De hecho De hecho Pues el señor Era el sustento De una familia Y le otorgué el perdón Para que saliera De la detención De fiscalía Y ya No continuar Con ese proceso Para que La familia No se quedara sin comer Sin embargo Pues no fue la primera vez Que me han agredido Ni de cerca Han habido Me atrevería a decir Que cientos Y en todas Me ha gustado Preguntar Oye ¿Y por qué Me hiciste esto a mí? ¿Por qué me golpeaste? ¿Por qué me intentaste apuñalar? ¿O por qué me apuñalaste directamente? ¿Por qué me hiciste esto? Y Sorprendentemente Nadie me ha dado una respuesta Que me sirva O que yo diga Ah ok La mayoría de las personas Simplemente dice No Pues perdón Y otra gran mayoría Simplemente se queda callada Las únicas personas Que me han contestado Más o menos Una respuesta Que podría recordar Más allá de perdón Y no decir nada Simplemente Se excusan No pues es que me ibas a detener Por eso traté de apuñalarte Y cuando estas personas A lo mejor iban a ser detenidas Por algo tan sencillo Como Hacer pipí en la calle Embriagarse en vía pública Le estoy hablando O es más O es más Me ha tocado Detener gente Por simplemente Insultarte Vas tú por la calle Tú como policía Patrullando por la calle Pasa un vehículo Te menta la madre O pasa una persona a pie Te menta la madre Y se va Tú lo detienes Por faltas a la autoridad Y se ponen agresivos Ahora por resistencia Al arresto Y ya te los llevas Y es gente Que ni Ni debía nada Ni nada Y estas personas Aún en la detención Te golpean O me ha tocado Pues que Que trajean un objeto Punso cortante Que querían usar contra mí Y oye Pero si sabes Que si me apuñalas Me iba a morir Y tú ibas a estar Años Años En prisión Nah pues Me vale madre O sea Me sorprende el grado De apatía Y me deprime mucho Que haya ciudadanos así Que en serio Guacal Por eso Y desde ese punto Me convertí en el policía Malo De aquí del turno O de allá Donde iba Realmente En cualquier turno Que he estado Soy el policía Que no podemos Abrir la puerta Habla la sierra No podemos Contra ese tipo Habla la sierra Este tipo Tiene un machete Habla la sierra Porque desarrollé Esa personalidad De no confiar En alguien Que me quiere agredir Porque sé O al menos En su mayoría Y en base a mis tabulaciones Que involucran Cientos O me atrevería a decir Miles de detenciones Sé que esa persona No me ve Como una persona Me ve como una camisa Y me ve como un trozo De metal Y ya Así me ve una persona Que quiere escaparse Que quiere agredir O que O que realmente Simplemente está enojado Y dice Ah pues voy a mentar A la madre a un policía Además de que Para la mayoría De las personas Que lleguen a faltar El respeto a la autoridad O que no confíen En nosotros Por X o Y razón Es Ellos ven que Todos los que traen Camisa azul Tenemos la misma cara Tenemos los mismos brazos Tenemos Somos el mismo mono Siempre Si a ti te atendió Un policía En el 2000 Es más Nada así En el año 2000 Y yo en el 2023 Te atiendo Pero en el 2020 En el año 2000 Te atendió mal O peor aún Hizo algo que no debía Como tomar dinero O golpearte O lo que sea Tú vas a ver Que todos son así Sin embargo Yo aquí Y les digo A todas las personas Que me he llevado detenidas Y que me dicen Que la policía Es esto Que la policía Es aquello Que somos unos tales Por cuales Etcétera O que un policía Le hizo esto Le hizo aquello Le hizo esto mal Yo si le digo Mira Tu manera para proceder Legalmente Es esta Ve aquí Habla con esta persona Habla con este licenciado En caso de que quieras Ahí te dejo Completamente la respuesta Y te la anoto En un papelito Para que no se te olvide Lamentablemente No puedo cambiar La mentalidad De esas personas Al menos No de la mayoría Lo he intentado Porque Si un policía Te atiende mal Dos policías Cinco Veinte policías En tu vida Te atendieron mal O peor Fueron corruptos O peor Te golpearon Lo que sea Déjenlo en su imaginación Esos cinco Diez Veinte Cincuenta No son suficientes Policías Para tabular La cantidad De policías Que existen En la ciudad Mucho menos A nivel estatal Y mucho menos A nivel federal Y ahora les digo Una frase Que es muy mía Para cualquier compañero Que porte un uniforme No importa Si es militar Si es policía Si es guarda nacional Y una persona Trata de Hacerles este argumento De Una vez un policía Me quitó dinero Una vez un policía Me trató mal Una vez un policía Esto Lo que sea Aparte de Primero darle La indicación De cómo proceder Para salvaguardar Su seguridad Y lo que le hicieron Reponer el daño Pueden contestar esto Si yo basara Mis etiquetas De cómo es la población En base a mis experiencias Para mí Toda la población Sería una banda De criminales Ladrones Adictos Violadores Y asesinos Porque es lo que vemos Y yo no vi Ni a uno Ni a cinco Ni a diez Ni a cincuenta Ni a cien He visto miles Y miles Y miles De casos Pero yo no etiqueto A la población En base a eso Como tú Estás etiquetando A todos los policías Por tu mala experiencia Diciendo esto De a las miles de personas Que se lo he dicho A lo mejor A solo tres Les entró Y se les quedó adentro A los demás No les va a importar Te van a seguir viendo Como una camisa Y una placa Así que si tú quieres Ser policía O ya eres O militar O realidad O lo que tú quieras Guardia Nacional Si me voy a mencionarlo Te vengo a platicar Que realmente Si alguien te quiere lastimar En la calle No le importas En lo absoluto Si tú te mueres Para que esa persona Puede escapar Por hacer algo tan sencillo Como a lo mejor Fumar marihuana En la calle Y él Para que no lo arrestes Te apuñala en el cuello Créeme que esa persona No te ve como una persona Vengo a decirles La realidad ¿Ok? No vengo a decirles Que aquí cago flores Que saben a mazapán Así que cuídense mucho Si portan un uniforme Porque cualquier agresión Hacia ustedes Deben tomarla Como algo real Esa persona No va a medir su fuerza Pensando que tú eres un hijo Un padre O un hermano Ya me quedó comprobado Que no es así Y esto no es como que Ay no Que miedo entrar a la policía Sino más bien Para que sepas A lo que vienes Y sepas las consecuencias Que puede tener Va a haber gente Que va a confiar En ti Por tu uniforme Y va a haber gente Que no A pesar de que No te conozcan Y a pesar de que A lo mejor Su mal Su mala experiencia Con la policía Ocurriera Antes de que tú Nacieras Y esta conversación Ya me empezó A deprimir mucho Yo solo quería platicar De cuando me sumieron La mollera Así que hasta aquí Dejaré el video De hoy Cuídense mucho Comandos Y si les quedó Alguna duda Déjenla en los comentarios Y yo la contestaré Con gusto Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Fotos de armas Y memes de perritos Y mi canal de Twitch Donde me gusta jugar Cosas en máxima dificultad ¿Huela como mariposa El güey? No 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 Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los sargentos Del canal Quienes me apoyan Para hacer este contenido Más fácilmente Si tú también deseas ser parte De la tropa Solo da clic en el botón azul De unirse Al lado del botón De la suscripción Yo soy Sierra Y me despido